Te despido Tú no me despides, yo renuncio No, no puedes renunciar, yo renuncio No puedes hacerlo, eres un sapo No puedes volverme un sapo, eres mi mujer No soy tu mujer, tú eres mi novia Hola, corcito, ¿cómo estuvo el trabajo? Bastante bien, pero renuncié Trabajo, ¿puedes renunciar? ¡Terminamos!